pues retamares comenzó en el año 1993 que un grupo de personas querían querían aquí en estos terrenos pues hacer un club de golf para toda la familia y bueno pues un diseño de josemaría olazábal que es el único diseño de josemaría en madrid y la verdad es que es un club muy muy especial y muy único pues tú de gol retamares somos un club principalmente de socios tenemos una masa social muy importante y es un club orientado a la familia básicamente aquí nos gusta mucho atender bien a la familia que todos los niños puedan hacer sus actividades con normalidad y les tenemos integrados y es un club pues eso evidentemente familiar y de socios aunque estamos abiertos también a que nos puedan visitar los los jugadores que no son socios del club pues la escuela de gol retamares tenemos la parte de adultos y la parte de la escuela infantil no la escuela de adultos tenemos pues profesionales con mucha experiencia mucha trayectoria como lloyd evans ángel cercas y luego la escuela infantil está liderada por lloyd evans y la verdad es que es la joya de la corona porque la verdad es que estamos muy orgullosos de ella hemos tenemos chicos con mucho nivel que que han brillado luego en competiciones a nivel nacional e internacional y sobre todo estamos muy orgullosos por el buen ambiente que se crea en la escuela no los padres forman mucha piña los los chicos están encantados y hacen muchas amistades así que tenemos un gran ambiente y además muy buen nivel con lo cual para nosotros es algo muy especial pues nosotros como decíamos somos un club principalmente de socios y entonces ofrecemos abonos abonos anuales a todos aquellos que quieran que quieran formar parte del club y esos abonos tenemos diferentes modalidades pueden ser abonos individuales abonos familiares que también es un producto que no muchos clubes en madrid ofertan y luego tenemos dos productos pues o dos ofertas muy muy especiales y muy específicas entre temas por un lado el abono entre semana que llamamos que básicamente es un abono que da derecho a disfrutar de todos los servicios del club de lunes a viernes no laborables a un precio pues muy competitivo y muy muy reducido lo cual hace muy atractivo pues para aquellas personas porque tienen disponibilidad para jugar los días de laborables y luego tenemos el abono junio que es un abono que está destinado a todos aquellas personas menores de 25 años de cualquier edad que pueden ser abonados del club a un precio también muy muy reducido y para los más jóvenes no hace falta que los padres sean socios puede ser abonado el chico el niño y disfrutar de todos los servicios aunque los padres no lo sean pues el diseño que hizo josé maría blazábal aquí en el club pues desde mi punto de vista es excelente no porque supo adaptar perfectamente las características del terreno que es muy variado porque hay una primera vuelta que que bueno son hoyos más estrechos más adaptados a la orografía del terreno que que es más con digamos tiene las más lomas más desniveles y la verdad es que hizo un trabajo muy muy bueno con calles más estrechas y tiros que tienen que ir más rectos y luego tienes la segunda parte la segunda vuelta que es una vuelta más hoyos más abiertos más tipo links donde bueno pues más largos también donde hay si en los pegadores ganan ganan ventaja pues el hoyo más emblemático que tenemos entre tamares que yo creo que todo el mundo que se ha aficionado al golf ha visto una imagen de ese hoyo alguna vez es el hoyo 15 con un desnivel de 30 metros desde el de salida hasta la calle una calle muy ancha lo cual invita a sacar el driver y pegarle fuerte y con todas las ganas no y lo que tiene sobre todo especial ese hoyo son las vistas que tiene nos espectacular desde ahí se ve toda la sierra de madrid que ahora pues cuando está nevada tiene la vista impresionante al caer la tarde la puesta de sol también la hace que sea muy especial y un entorno natural y se puede incluso ver por las cuatro torres y el perfil de madrid es un hoyo espectacular que sólo por jugar y hacerse una foto en ese hoyo merece la pena venir a retamar es pues yo invito a todo el mundo que no conozca retamar es que venga a conocerlo no hace falta que sean socios y abonados del club porque somos un club abiertos a todos pueden entrar en nuestra página web comprar un green fee y venir a conocerlo porque lo que sí que lo que sí que puedo asegurar es que todo aquel que no lo conozca y juegue en retamar es volverá porque es un club que es un campo muy especial y a todo el mundo le gusta mucho así que invito a todo el mundo que no lo conozca a que venga a conocernos y a los que jueguen habitualmente pues que esta será su casa y son bienvenidos siempre por favor